y hoy voy a preparar uno de los sabrosos antojitos salvadoreños papitas fritas lo que necesitaremos solo son papas salsa de tomate o ketchup mayonesa y queso duro blandito rallado y ahora voy a comenzar a pelar las papas miren lo vamos haciendo así con mucho cuidado y si usted quiere pues usa un pelador o un cuchillo como a usted le salga más fácil y aquí vamos a ir pelando todas estas papitas que son las que vamos a estar friendo en esta ocasión a mí me encantan las papas fritas una vez que las tengamos peladas lo que vamos a hacer es partirlas estas se parten así yo primero las parto por mitad y luego vamos haciendo este corte que conocemos como julianas y así iremos partiendo todas las papitas yo voy a partir esta otra mitad acá y así iremos haciendo con todas estas papas los pedazos no deben de ir ni tan gruesos ni tampoco tan delgados porque se nos pueden deshacer las papas al momento de estarlas cocinando así es de que ustedes deben ahí calcular que no les vayan a quedar muy delgadas así tienen que quedar más o menos las papitas y una vez que ya las he cortado las voy a ir a lavar voy a ponerlas en este recipiente para ir a lavar las papas y ahora que ya las tengo lavadas yo las he puesto acá en papel absorbente y con otro papel voy a ir secando todas estas papitas esto nos ayuda para que no nos vaya a salpicar al momento de cocinarlas y aquí yo les estoy poniendo un toquecito de mostaza que nos aporta color y sabor bien rico a las papitas y por supuesto las vamos a sazonar con sal y ahora sí con mis manos lo que voy a hacer es moverlas para que todo se nos integre y estas papas ya están bien listas para llevarlas a freír así es de que vámonos en esta cacerola que yo ya la tengo precalentada voy a poner una cantidad suficiente de aceite recuerden ser generosos con el aceite porque las papas deben de freírse en una buena cantidad para que queden bien bonitas y ya que el aceite está caliente la tengo a fuego alto entonces voy a comenzar a poner mis papitas así de esta manera con mucho cuidado que no nos vaya a salpicar el aceite y también buscando que todas queden bien acomodadas para que todas puedan cocinarse muy parejito muy bonito y una vez que las pusimos ya no las vamos a mover para que no se nos vayan a deshacer y miren amigos después de 15 minutos de tener estas papitas friéndose ya están como a mí me gustan así es de que comienzo a sacarlas y las voy poniendo en este papel absorbente para que se vayan escurriendo y miren acá también en estas bolsitas he puesto la mayonesa y la ketchup para que se haga más fácil y se vea más bonito poder echárselos aquí a las papitas y ahí le ponemos el ketchup la mayonesa y le ponemos mucho queso y así quedan estas sabrosas papitas que son un antojito salvadoreño son muy deliciosas y ya ven muy fácil de preparárselas así es de que usted no se vaya a quedar con las ganas de comerse estas papitas porque ya ve que son muy fáciles de hacer así es de que amigos si les ha gustado esta receta te olviden de regalarme un like y compartir y también recuerden seguir nuestra página cocina salvadoreña para más recetas